El dúo Ordo Flow y Mr. King nos presentan el video de su nuevo sencillo Me La Pienso Llevar. Veamos que nos contaron acerca de esta producción. El video lo grabamos en tres días, lo grabamos acá en la ciudad de Bogotá, en nuestra compañía que lo produjo fue Multimedia Dreams. La verdad pues la idea era buscar como que se dieran cuenta que necesariamente no a veces son los hombres digamos los malos de la historia sino también a veces las mujeres, ¿sí? Entonces de pronto por eso fue que quisimos hacer la historia para contar un poquito como lo malvada que puede ser una mujer con un hombre. La idea es ahorita hacer también una gira por Colombia antes de empezar nuestra gira internacional para dar a conocer nuestro nuevo video musical. Quiero invitarlos a todos los televidentes de VoxMob a que nos busquen por YouTube. Me La Pienso Llevar, Ordo Flow y Mr. King para que le den click, compartan y lo disfruten con toda la gente. La Pienso Llevar, Ordo Flow y Mr. King para que le den click, compartan y lo disfruten con toda la gente. La Pienso Llevar, Ordo Flow y Mr. King para que le den click, compartan y lo disfruten con toda la gente.